Estas aquí, y la bolada... Dele pues, dele que va la catito. ¿No por allá? Eso, hasta ahí, hasta ahí. Pero se toma para acá, porque allí... Ahí, ahí, allí. Uno, dos, y tres. Uno, dos, y tres. Ya. Topen el lazo, topen el lazo abajo, pero que la catito no... Tópenlo. Uno, dos, y tres. ¡Espérate, estos bichos no le ven! Levántenlo más, porque la catito es grande, chicos. Miren, miren, estos hipotes jugando a saltar. Es que suéltelo, aplógenlo más. Aflógenlo y levántenlo hasta arriba, porque la catito es alta. Uno, dos, y tres. Más arriba. Paulita tiene que topar. No, Paulita, no lo levanté mucho. Tiene que topar al suelo, porque la catito... No, y vale, hace bien. Tiene el montón ahí. Mirá, ve. No, pero así está bien. ¿Para qué le vas a dar más largo, mi amor? Ahora sí, nomás que la catito... La Paulita lo tiene que topar. ¿Este no le puede levantar arriba, como va corto? No, sí está largo. Dale, Iván, anda por aquí. No lo pongas muy acá, mamá, no, y para aquel gran lazo. Ahí está perfecto, mira. ¿Dónde está Iván? Ya vas a ver. Hasta más corto, mira. Solo es que lo sepan hacer. Dale, Paul. Ya vas a ver. Mira, espérate. Ve. Ve. No, pero vos brujaste antes, Iván. Vamos a dar a los catitos. Dale, permita que va la catito. Uno. Levantalo bien, Paulita. Dos. No, la Pau, no la aguadees. Levanta la manita, amor. Levantalo bien. Uno, dos, tres. Dale, Paulita, levantalo bien. Ay, perdiste. Ahí voy yo. Vaya. Ahí va Levantino. Dale aquí, Paul. Dale vos. O le voy yo, espérate, espérate. Uno, dos, tres. No, hombre, espérate, que lo toco el palo. No brinques antes, amor. Uno, dos. Hacete más para acá. Tres. No, papi, hacete más para acá. Ahí, ahí. Otro poquito. Otro poquito más. École. Uno, dos y tres. No, brincaste antes. No tenés que brincar antes, amor. Tenés que esperar. Uno, dos y tres. ¡Uy, chica! Miras el resorte. Oye, la gordita. Va, Paulita. Va, Paulita, bracho. Va, Paulita. Uno, tenés que sentarse a esperar. Sí. Dos y tres. No, 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 no brinques antes. Tienes que ver cuando vaya. Ponete de lado, por eso te pones de lado. Cuando veas que la Cati levante bien el brazo. Ahorita no, no. No, es que cuando yo lo vaya aquí, vos tenés que ya comenzar. Tenés que ver el aso, amor. Sete un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Uno. Uno, dos y... Ahí vamos. Ahí vamos. Otro, otro, vamos. Vamos, vamos, vamos. Dos y tres. Eso, eso, eso. ¡Ay! 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 Miramos estas niñas. Va, 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 va el resortillo. Es que aquí había una piedra y muera. Usted lastimaste. Es que no se quitan la llina con todo de llina. Va resortillo. Yo me hice muy bóbulo para allá. Va resortillo. Tópate más acá, Ivancito. Más acá. Más. Ahí, ahí. Vaya, hacete de un lado, Paulita, bracho. Dos, tres. No, 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 no. No es brinquejante. Tienes que esperar. Uno, dos, tres. Espérense. No, hay que brincar muy antes. No es brinquejante. Vos hacete un poquito para allá, Paul. Hacete más para allá. Buscate. Vaya, ahí voy. Espérate, no brinquejante. Vigialazo. No. Vaya, estuve ya. Ya jugué con ustedes. Como les estaba comentando, ¿verdad? Que mi amiga se va. Esta era buena. Vamos a, tal vez. Partámosla. Mira la mata. Mire, gente, se lo secó la mata de sandía. Vaya, cacho, cuchillo. La vamos a partir a ver si está buena. Lo compoco, la comieron, como puedan ver, miren. Matre, cuchillo, canech. Vamos a ver si está buena. Mi gente, hemos visto una mini mini. Ah, yo he visto otra también. Sí. Que la gacha. Ahí está. Sí, tráiganse, tráiganse cuchillo. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. A ver si está buena para comerla. Métale. No, con cuidado porque estamos aquí. Hágale, hombre. Esta al revés. Al revés. Sí. Aquí. Al revés. Partala, hombre. Partala, hombre. No le acaso. Entraré. Mira, miren, gente. Está bien madurita. Miren, partala. Ahora, partala y den un pedito al piso. Miren, gente, cómo estaba la sandía. Se hubiera madurado. Súper. Miren la sandillita que se nos cosechó. Sí, lástima que la tuvimos que cortar antes del tiempo por el asunto de los zompopos que nos cortaron la guía. Así lo hacen en el estero si me tomo pasillo de los lápiz. Pero, a ver, la sienta algo más yugadita. Toma. Vamos, Kati, dale una a la paulita. Del calientito estaba. Como estaba en el sol. Miren, en el sol. Está buena. Está dulce. 25 centavos por cada pedacito. Sí, no, sí, caras, una sandía. ¿Sabe cómo la he comprado yo, Néstor, a cinco pesos? Si lo quieres, a cinco. Ah, puede tener que vender a dólar la tajadita. Miren, gente. Miren qué rica se mira. Miren, gente, la cosecha que sacamos nosotros. Miren, ya quedó chiquitines, ya están comiendo. Les voy a llevar a ellos y no va a comer usted para agarre. Reparta. Reparta, reparta. Ay. Ay, no, me chéle. Llévele, llévele un pedacito. Hola, amor. Manchamos el mantel, gente. Hola. La sandía, si no la hubieran comido, o sea, si no hubieran mordido la volada a los animales. Que estuviera bien dulcita. Vaya. Está rica. Está rica la sandía. Miren, gente, la primera cosecha, cosechada por... Bueno, ni la sembramos porque ella sola nació. Y fue donde cuando anduve recogiendo todita la basura, la que estaba, que recogíamos allí, y como que comían sandía allá, y ya... La tirábamos allá. Sí. Y miren. Por ejemplo, hay unas gemitas de pepino también allí, unas chorras. Miren, gente. Increíble, gente. Pero esa sandía está cosechada aquí en mi terrenito. Y no maduró bien, que se diga, porque los zompopos, ustedes vieron, ¿verdad? Llegaron a hacer sus travesuras. Y en invierno tuvieron bastantes matas, y ni una no peor, y hoy en verano se pegaron aquí. Hoy en verano, cabrón. Y hay otras allá, ¿verdad? Allá donde está el otro jardincito. Ahí van a salir porque no las tocaba. No, adentro habían bastantes, pero es de una mata, han de verano. Sí. Ahí tira eso, porque aquí van a comer las voladas. Sí, van a comer ustedes. Las voladas. Bueno, mi gente, ya les voy a mostrar lo que está haciendo la avi magaña. Aquí con mi amiga. Qué preciosa. La está dejando, amiga. Me la está dejando súper hermosa. Ay, qué bonita. Hermosa recuerdo. Ya puedes, ya puedes, niña. ¿Ya puedo, mami, dígale? ¿Niña? Ya puedes, niña. Me cuesta billetes, aprendizaje, niña. No, pero la avi salió. Espérate, la avi salió bastante inteligente. Fíjate por qué rápido aprendió a hacer eso, sinceramente. Sí, porque excelente trabajo. Recomendada al 100 avi magaña. Le digo aquí a mi gente que ya casi se va, amiga. Ah, ya mañana, madrugo, si Dios lo permite, a las 4 de la mañana ya salgo de aquí. Sí, con un dolor en mi corazón, pero contenta, feliz, bendecida de conocer a esas grandes personas, grandes seres humanos. Sigamos, sigamosles apoyando al 100, porque lo que ella transmite a través del YouTube y en sus redes sociales es aún al 100. Gracias, amiga. Es una mujer con un gran corazón y se lo digo yo que he compartido estos días con ellas y son unos excelentes seres humanos. Gracias, amiga. Las llevo en mi corazón y le digo yo que la seguiré apoyando al 100 porque no, no tengo ni palabras. Me da hasta ganas de llorar porque las dejo, pero... Gracias, amiguita chula. Yo le agradezco mucho su sacrificio porque yo sé que he sido, gente, un sacrificio grande. Esta mujer ha andado en bus, huevo, ya que yo la admiro y le agradezco el cariño sincero, ¿verdad? Gracias a toda mi gente preciosa. Entonces, transbordé seis buses para poder llegar hasta aquí. Sí. Pero lo hice, lo logré en el nombre de Jesús. Este era el tiempo de Dios para hacer este viaje y conocerles a ellas. Y pues ha sido de gran bendición porque ya tengo otras amistades más muy sinceras. Unas personas... Le digo que aquí se necesita estómago. Para seguir comiendo. Uno, dos o tres, porque con uno no aguanta uno. Solo porque, miren, gente, le damos de la comida que Dios nos bendice. Nosotros hemos compartido con ella, hemos disfrutado. La llevamos a pasear, aunque sea aquí cerca, ¿verdad? Pero lugares que ella no conocía, aunque la fuimos a llevar a algún lugar no tan bonito que había culés. Pero fue una experiencia bonita porque, la verdad, hasta yo me sentía bien apoyada con ella porque estábamos iguales de miedosas. ¿Nerviosas las dos? Sí, ay, no, pero al final fue bonito, pues anduvimos juntos. Luego, pues, ustedes vieron ahí, ¿verdad? Que nos fuimos al otro lugar. Y cuando vuelva, en el nombre de Dios, pues vamos a seguir disfrutando. Primero Dios, amiga. Primeramente Dios, sí, pero sí, sigámoslas apoyando al cien para que, se los pido de corazón, sigámoslas apoyando porque estas mujeres son unas mujeres de bendición. Eso les digo, son unas mujeres de bendición y sus hermanas igual, su hija igual, es una muchacha muy linda, a las que bendigo, las bendigo en el nombre de Jesús. Y sé que todos, todos los suscriptores las seguirán apoyando al cien. Sí, gracias, gracias a mí, está hermosa. Así que miren, mi gente, ahí está mi negrita. ¿Me manda preciosa? Ya, para mandarle, miren esas hoñitas que lindas que está haciendo, la ave magaña, miren, miren qué bonito, ¿ve? Un recuerdo de ave y me llevo. Cabal. Voy a presumir mis hoñitas. La recuerdo de la ave magaña, sí, bien bonita, miren. Esta niña salió algo inteligente, mi gente. Demasiado mamá, dígale. Es que miren, le voy a decir algo, el que no tiene una gracia tiene otro, ¿verdad? Porque, o sea, ella le halló a este asunto de las hoñitas y pues yo le hallé, pues en la trabajada que es hacer mis videitos, ¿verdad? Porque, como yo digo, o sea, algunas personas dicen, ah, grabar es fácil, agarrar esas cámaras. No, gente, déjenme decirles que no es fácil. Cuesta mucho, pero como a mí me gusta hacerlo, entonces para mí es fácil, ¿verdad? Pero no quiere decir que en el principio tampoco no me ha costado, gente. Claro que me ha costado, ustedes no tienen una idea. Pues, aunque uno quiera hacer las cosas, pero al principio todo cuesta, ¿verdad? Pero cuando ya a uno le haya y le gusta hacer lo que hace, entonces esto es lindo, maravilloso, porque yo me siento muy bien agarrar mi teléfono y ponerme a hablar con ustedes, ¿verdad? Porque, como yo les he dicho, yo no hablo sola, hablo con ustedes, sé que ustedes están atrás de mí, escuchándome y viéndome, gente, ¿verdad? Y yo, pues, platicando con ustedes, aunque yo si no los pueda ver, pero los puedo sentir, porque sé que están ahí, gente. Entonces, estamos unidos, ustedes conmigo y yo con ustedes, ¿verdad? I love you forever. Miren, gente, preparé un rico curtidito de piñicos para que se lleve esta ricura, mi amiga, miren, se lo he metido ahí, se lo preparé así como lo preparo cuando mando para Estados Unidos, miren, para que aquí no le vaya chorreando. Y aquí solo voy a tapar la ollita y ya no le va a chorrear, así que va a llegar sano y salvo y pues para disfrutar con unos ricos frijolitos, con huevitos. Ya va a ver, amigas, que me va a mandar un mensaje y me va a decir, rico, me va a decir, ya va a ver. Bueno, gente, miren, otro día que estamos aquí, viendo el anochecer en nuestro terreno y miren, los chiquitines ahí jugando, ¿ves? Jugando, divirtiéndose, cómodamente, gracias a Dios que tienen espacio donde ellos puedan compartir. Sí, pelucha, peluchina, miren, gente, la peluchina se ha enfermado, fíjense. Ya no está gordita, como antes ando estaba gordisísimo. Sí, le agarró, diarrea, se ha enfermado la pelucha. El ave la llevó ahora al doctor, al veterinario, no al doctor, y le dieron medicina, ya la inyectaron, pero miren, anda triste, ve. Le agarró, diarrea, la pelucha. Pelucha, ¿qué pasó, pelucha? Peluchina, peluchina. Anda triste, la peluchina. No corran, no corran, amor, no corran. No, corren no, Iván. Corren no, papi, porque se va a caer. Miren, miren, el Ivancito con la paulita. El primo jala a la prima, ¿ves? No se vayan a caer, bicho. Lo más bonito, gente, ver a los niños jugar, compartir, entre familia, entre amigos. Ahí andaba Chandito y la Cami, ya se fueron también, pero vinieron a jugar un rato. Despacio, mamá, no lo vayas a jalar de una vez hoy. No, mi amor, despacio. Miren este, mi seco, como es engarrucha, ahí, ve. Ese, ese sequito. Ay, qué hermoso. Bueno, mi gente linda, aquí estamos compartiendo, pasándola bonito, ¿verdad? Y pues, ya última noche que pasa nuestra amiga con nosotros, porque mañana se madruga para su país. Y agradecerle, ¿verdad?, a Dios por darle la oportunidad de, bueno, darme la oportunidad de conocerla y compartir con ella también, ¿verdad? Se siente bien bonito, gente. Saludito a su bella madre también, a sus hijos, sus nietos y a toda la familia. Y un saludito para todas esas personas que están viviendo en Honduras y también para toda la gente, de todos los países que me miran, gente. Gracias, les agradezco muchísimo en el alma, bendiciones. Miren los bichos. El gato y el ratón. Así que, mi gente linda, les voy dejando sacar este video. Espero que les guste. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!